¿De dónde sacamos la ceniza que utilizamos en nuestras plantas? Y la ceniza que utilizamos, lo utilizamos cuando hacemos lo que es algún churrasco o quemamos leña o carbón. Y de esto es que generamos lo que es la ceniza. Aquí podemos ver que tenemos ceniza y esto es lo que utilizamos en el jardín, pero tiene que estar totalmente frío para poder utilizarlo. ¿Pero qué tiene la ceniza? La ceniza contiene nitrógeno que ayuda al suelo y de esta manera ayuda a fertilizar lo que son nuestras plantas para mantener con una hermosa floración. Lo que necesitamos es agarrar una cucharada nada más y agarrar nuestra plantita y dejarlo a la orilla. De esta forma colocándose la orilla y moviendo lo que es la tierra al mismo tiempo, vamos a ayudar a que nuestra planta mantenga una hermosa floración, ya que estamos fertilizando el suelo. Y de este modo se lo podemos colocar una vez al mes a nuestras plantas. No es necesario colocarlo seguido ya que la ceniza de leña es muy necesario para fertilizar el suelo, pero no se coloca seguido. La ceniza se utiliza muy fácil, de esta manera lo podemos sacar de lo que es cuando hacemos algún fueguito en casa para poder utilizarlo en nuestro jardín. Y de este modo vamos a ayudar a que nuestras plantas mantengan lo que es una hermosa floración, crecimiento del tallo y lo que son las hojas verdes. De este modo es como yo saco la ceniza de lo que es la leña que ya estamos utilizando o el carbón. El carbón es el carbón para churrascos o el carbón vegetal que se utiliza para poder sacar la ceniza. De este modo lo que yo hago es agarrar un trastecito y colocárselo directamente. Al sacar la ceniza de este modo lo podemos reutilizar a nuestras plantas. Esto necesariamente tiene que estar totalmente lo que es frío. No lo podemos utilizar caliente en nuestras plantas porque si no lo vamos a dañar. Y esto si tú notas aquí es carbón lo que yo tengo, esto le va a beneficiar mucho a las plantas. Esto lo estoy colocando acá porque vamos a cocinar, pero esto después que quede toda la ceniza se puede utilizar para nuestras plantas. La ceniza que conseguimos con este carbón lo podemos utilizar tanto para fertilizar el suelo de nuestras plantas como también poder hacer un enraizante casero, ya que ayuda a lo que es enraizar y cicatrizar al mismo tiempo. Pero no solo es eso, la ceniza también de leña se utiliza para hacer fungicidas, pero eso solamente utilizamos la lejía. Así que hemos utilizado lo que es la ceniza y justamente aquí tengo un carbóncito que vamos a utilizar en el fuego. Y de este modo ya te enseñé cómo poder utilizar la ceniza en casa.